hola qué tal mi gente bonita hoy les traemos este audio espero que les guste les agrade compartan suscríbanse denle like este audio fue grabado apenas en la nueva construcción del aeropuerto de santa lucia en ecatepec estado de méxico y queda cerca de la base aérea de santa lucia este vídeo nos los hizo llegar nuestro amigo luis patiño pérez pero quien lo grabó fue su sobrino alexis pérez que trabaja en esta construcción a continuación podrán escuchar un llanto de dolor que a cualquier persona le pone la piel de gallina acompáñenme y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.